Porta de necho, mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Con quebrada Confesa para sí misma que tú gustas, yo mala YouTube se van, vos se vio Sin tu Me noten, no hay mis pay, yo extraño, sé por el day-day Yeah, ramos como ciencia, tape, con despacio, un sensei Yo te voy a dar por como tú te portas En la cama nos ponemos en contra Me tiene Baby girl, esto es real, gangsta, no This is real, gangsta, no Esto es real, gangsta, no Ella viene Yo tengo una notita que me sube y me baja Ay, 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 que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Sube y baja y yo te lo rozo Ay, papi, tú eres un loco Oye, y ya todos estamos de acuerdo Yo soy la mamala de España Y yo soy el más chulo de España ¿No entiendes? Te lo juro por el pa, pa, te lo juro por el pa Véndela Te lo juro por el pa, pa, te lo juro por el pa Que yo estoy chulo Que yo estoy chulo Linda, dime cómo estás Tanto tiempo, pues, cómo le va Dime si te aguardas Cuando chingamos En mi automóvil En casula, fumando Mari Quedé loco cuando yo la vi Y yo la seguí Y en TikTok Tú lele y ala Esa shorty Ahora sí Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Porta de nexo Mi mujer me dio un botón Estoy contento Muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón ¿En qué puta pensaba? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Y vos cagada tras cagada Yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Baby girl Esto es real, gangsta, gangsta This is real, gangsta, gangsta This is real, gangsta, gangsta Esto es real, gangsta Ella viene Cuando me miras así Se me salen los dulces Me quieres que trate a ti Nada de tuya dulce Cuando me miras se me trae El pana está trayendo la fría En la calle ya se escucha el garabía Tu bolero desde que era cría Cierra en la cuadra que juega la selección mía Y hoy la moja lucho día Qué calidoso, qué monstruo, qué jugador Saque la bandera, saque el tapo Como la popola Ya no somos marizola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuerdar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señor Y aunque esa nena te mueva la cola Se nota que estás mirando una sola Si me hago te chambeo la pistola Es que pa' la baby la que controla Que se asusta si me ves calladita Andamos Sexy baila y me levanto las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Que lleno de besos de esa chulería Pa' robarte 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 besos de esa chulería Me parece ahorita un lindo gatito Sata, el baby la sata La nena bien gata La hacemos cash El galope, quiero que me azote A cara de rope Uf, uf Yo quiero ser tu osita Que me ponga bellaquita Voy a caviarme tu agua bendita Hagamos que te repita Quiero que coma mi galletita La que puede, puede y la que no critica Llevo tu nena mala, llevo tu cachorra Pa' robarte besos yo soy la machorra El pelo dos colores como todas las herras Me quedo en tu camita si tengo pachorra Llegó la tampurrona, popuputona Popupuputona, tampurrona, popuputona Ey, no te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal Ok, 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 ok Ahora viene la única artista Que toca hasta las 15 de la mañana A enseñar el paso al caballito Se fue Al paso Al paso Al paso Al paso Al trote Al trote Al trote Al trote Al trote Galopea 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 Al trote ¡Suscríbete! 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 Para, 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 para todo Apaga la luz, apaga todo Apaga la luz, apaga todo Que bonita, amor, hay que más conmigo Hay que prepararse Su tu puti, tira Manas, esta es un perreo de mujer Traca, 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 traca Traca, 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 traca Yo no soy dura, dura, yo soy dulísima Yo no soy cara, cara, soy carísima Yo no soy bella, soy bellísima Yo no soy perra, soy perrísima Ay, y lo que sos, manas, te ves y bla Temen, bórralo, bórralo Yali, yali, yali La tengo con las manos a los lados Como el avioncito con los ojos Chiquitico y volando Máquitos, saco, 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 saco En el paseo, tababa, tababa Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Nosotros nos despeñemos, tarará, tarará En la discoteca, tarará, tarará En tu caserito, tarará, tarará Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman Drunk in love I don't want to We walk up in the kitchen Saying how to help if this shit happened over